¿Qué es el balance? Y obviamente desde mi lugar como entrenador hay momentos donde puedo analizar el resultado directamente y donde no tengo que pensar solamente en el resultado. Tengo que ver un montón de cosas y bueno, pero en principio con el resultado estipulado es un balance negativo. Lucas, ¿cómo se trabaja con el equipo? Tengo en cuenta que ayer Maxi decía que estaba muy golpeado, que anímicamente le costaba, que había que poner la cabeza en el equipo, pero que le estaba costando durante esta semana después del golpe con Central. ¿Cómo estás trabajando para tratar de revertir esta situación, sobre todo en lo anímico y bueno, en lo futbolístico a futuro? Mira, está obviamente que esto es una semana, después de una derrota como la que fue del Clásico, es una semana muy difícil. Y ha sido una semana donde lo primordial es tratar de salir rápidamente de la cabeza, porque de lo otro es difícil salir porque te lo indica todo lo demás. Dado todo eso hay que tratar de pensar en lo que viene, esto es así, no podemos seguir teniendo la cabeza en un lugar donde no nos conviene para el futuro y donde no nos conviene para el próximo fin de semana. O sea que a partir de ahí hay que tratar de salir lo más rápido posible, sabiendo lo doloroso que fue la derrota y donde no nos queda otra que pelear para adelante. No hay otro punto que podamos modificar, hay que ir para adelante y pelear y pelear y pelear y salir lo más rápido posible. Más allá de lo que significó este inconveniente deportivo, este traspié que han sufrido en el Clásico, también recibieron un petetazo por parte de la AFA con estos tres puntos que han sido retirados. Sí, bueno, son circunstancias que no podemos, no sé si se podrán modificar o no, donde el club tendrá que trabajar para ver cómo se resuelve esto, no ha sido la mejor semana evidentemente. ¿Cómo analizás el partido clásico que se jugó en el Colosso? ¿Qué detalles podés brindarnos del análisis que hiciste y qué hablaste con los jugadores al respecto para poder mejorar el futuro en lo futbolístico? Teniendo en cuenta que, bueno, se perdió, hubo un error ahí tal vez en donde quedó expuesto Coti Fernández, pero en lo grupal, en lo táctico, en lo deportivo, ¿cómo viste el partido desde adentro? ¿Y qué creés que tenés que mejorar teniendo en cuenta que, más allá de los cuatro o cinco partidos que quedan, va a volver a jugarse un Clásico con los mismos planteles, con el mismo equipo de amistad? Sí. El análisis del partido se asemeja al que dije después del partido en la conferencia pospartida. No hay muchas cosas, creo que sí, obviamente lo que queda determinante es que los cinco minutos posteriores al gol, a partir de ahí ya no hubo más partidos. Creo que ese detalle psicológico fue muy difícil, en el cual tenemos que trabajar, no solamente para dentro de seis fechas, sino para mañana, para pasado, para este momento. Creo que son cosas en las cuales tenemos que ir para adelante. Obviamente que hemos hablado de lo que es el partido y del análisis y de las cosas que hay que mejorar, eso está claro. Obviamente que siempre esas cosas son internas y en las cuales no corresponden hacerlas públicas, no me parece lo más correcto. Y sabiendo que siempre hay que mejorar, más allá de las cosas buenas y malas, siempre hay que mejorar. En este punto, como te dije recién, al principio fue una semana dura y lo más importante era sacar rápido de la cabeza, o intentar sacar rápido de la cabeza del partido para poder estar lo mejor posible el domingo en Cancha de Olimpo. El clima previo tuvo algo enrarecido por las pitadas. Luego de que se perdía el partido, también hubo alguna suerte de pronunciamiento por parte de los hinchas, frente a algunos dirigentes, las oficinas donde trabajan, las casas donde viven. ¿Qué tipo de reflexión le merece a alguien de tu trayectoria y este tipo de situaciones? Mira, creo que hay situaciones en las cuales se pueden comprender, sobre todo las manifestaciones en un club democrático son normales y me parece correctas y siempre y cuando no haya violencia. Ya creo que cuando pasa a los lugares privados ya la situación se modifica, pero bueno, mientras sigamos orgullosamente con la democracia del club, me parece excelente que sigan las manifestaciones que crean correspondientes de todo tipo, para todo tipo de situaciones que crean conveniente, siempre y cuando, de eso sí te lo vuelvo a repetir, que sean tranquilas y sin agresiones y todo lo demás, obviamente que es correcto. Lucas, bueno, se vio un partido, se juegan con el IMPO, el visitante, ¿cómo pensás el equipo y qué posibilidades tienen tal vez en las incorporaciones, tanto en el Rato como en el Mica? No, bueno, Mauro todavía esta semana no va a estar a disposición. Recién después de la semana que viene ya va a poder empezar a estar directamente con el grupo. Más allá de que ha entrenado con el grupo, no está en condiciones de viajar. Bueno, después están todos con posibilidades de jugar y al ser una semana un poco difícil, y donde la lluvia también no ayudó mucho, recién mañana vamos a terminar de cerrar el equipo. Lucas, yo creo que en el partido central, dentro de todos lo pensaste bien para armarlo, porque tanto Franco Servi y Marco Rubén, que normalmente son los jugadores que desequilibran el central, no desequilibraron salvo el error o la desgracia que tuvo Conti Fernández, y un jugador de la característica, perdón, un jugador de la característica, es muy difícil dejarle la pelota ahí. Sí, igualmente yo siempre las... me parece que si hubo un error, hubo un error del equipo, y en este caso no es... Haga con el medio el error. O sea, que es un error del equipo en el cual tiene que resolver el entrenador. Vos pusiste a Mauricio Tevez en la derecha para que no subiera Villarra. Villarra no subió en casi todo el partido, pero tampoco Tevez pudo, digamos, hacer lo que Tevez sabe hacer. Te acuerdo al primer partido, segundo partido, tercer partido. No sé, muchas veces el hinchas pide muchas cosas. En tres partidos no se puede hacer milagros para un técnico. Pero vos, de los tres partidos, ¿qué has extraído mejor de esos tres partidos para proyectar a un futuro a un equipo? Porque estás armando el equipo. Sí, sí, bueno, es una cuestión en la cual, obviamente, que no es ni una excusa, es una situación nada más. Sí creo que es determinante que nosotros tengamos intensidad, que tengamos... que seamos agresivos, y, sobre todo, tener intensidad. Me parece que es donde más se puede marcar la diferencia entre los momentos de cada uno de los partidos. Me parece que ahí es donde está el punto en el cual nosotros nos tenemos que apoyar para seguir creciendo. El próximo desafío será a Olipo, y mucho se habla si va a pesar más la experiencia o la oportunidad de los joveniles de mostrar las ganas que tienen que estar dentro de una cancha. ¿Qué queda para el técnico respecto de esta mistura que pueda llegar a ser? Mira, lo que importa es que los jugadores que estén en cancha logren estar lo mejor posible, sea la edad que sea, y lo importante es que hay que salir rápido de este momento, hay que salir, hay que alejarse lo más rápido posible, pensando en el futuro y tratando de llegar lo mejor posible a este domingo, pensando en crecer, en crecer, en trabajar, en trabajar, y tratar de hacer el equipo lo más intenso posible. Siempre se habla de las condiciones de la cancha de Olipo, se ha tocado jugar muchas veces, un rebuto de chicos, con algunas limitaciones en el campo de juego, ¿se piensa en eso? ¿Se pasa por arriba? No, mira, ha sido, lo que te decía recién, ha sido una semana un poco difícil como para expresar lo que vamos a encontrar el fin de semana, habría que trabajar mucho en salir de esta semana, y obviamente conocemos el campo, que es algo un poco más chico de lo que estamos habituados, y un montón de cosas, pero no hay excusas, hay que trabajar y tratar de ir a buscar el partido para poder traer un buen resultado. Más allá de las condiciones físicas, ¿cuánto pesa la capacidad anímica de reponerse a los jugadores para poder estar presentes en el próximo jugador? Hoy es determinante, hoy creo que es lo que te decía, es lo más importante de lo que necesitamos, por eso te decía lo de la semana típica, del golpe duro que recibimos y del cual tenemos que salir, donde obviamente soy absolutamente responsable del golpe, porque es así, soy el entrenador, y estoy al frente de un plantel, y es lo que me corresponde, y también me corresponde que salgamos lo más rápido posible de este lugar. Muchas gracias. Gracias.